Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de Nueva Mujer. Soy Claudia Escobar. Les doy la bienvenida. Estoy muy contenta hoy porque vamos a tener un enlace con mi amiga Rose Baltrons desde España. Ella pronto estará aquí en México y estamos bien emocionadas todas las mujeres que vamos a estar en su taller en Tepozotlán. Y bueno, le doy la bienvenida a Rose y comenzamos. Hola amigos, estoy bien pero bien feliz porque próximamente vamos a tener aquí en México a Rose Baltrons. Rose ya está del otro lado de la línea, vía nada más por habla. Rose, ¿cómo estás? Hola, buenos días aquí en México. Buenas tardes aquí en España. Buenas tardes, sí, buenas tardes Rose. ¿Cómo estás? ¿Ya lista para tu llegada a México? Todo listo, todo preparado, todo ya desapegado. Sí, para tu taller de los siete infinitos en Tepozotlán, ¿verdad? Ya el 15 y 16 de marzo. Sí, perfecto. ¿Cómo va todo, toda la organización? La organización es una maravilla porque al mando está Mina, Mina Carvajal, y es una mujer totalmente empoderada de sí misma. Sí, definitivo. Y bueno, está moviendo cielo y tierra para que se pueda llegar a hacer y bueno, en un principio eran muchas mujeres apuntadas y poco a poco, no sé si por los miedos y luego por los inconvenientes que van saliendo, pues se han ido como borrando del taller y para estas alturas ya tenemos los billetes, ya está todo preparado y obviamente yo voy a ir. Yo me he comprometido, voy a ir además con mucha ilusión porque vamos a liar una bien gorda allí. Claro que sí va a estar increíble. Yo he estado soñando realmente con esta, con tu llegada acá. Se me hace que va a ser una cosa que va a mover muchísima energía entre las mujeres. Hoy sucedió algo en mi paseo de la mañana para acá y estuve en contacto con muchas mujeres, no hablando, simplemente sintiéndolas y recordé, recordé lo que vas a hacer allá, lo que vas a vivir. Estos siete infinitos del cuerpo y las danzas circulares también, ¿verdad? Eso es, y bueno, plantas mágicas, y meditaciones increíbles, visualizaciones. Bueno, es un taller realmente increíble. Yo disfruto en cada uno que hago, pero estoy segura que ahí en México va a ser realmente explosivo. Ya lo hice el año pasado, obviamente este año voy mucho más preparada, hay mucho más temario, y bueno, temazcal mucho más largo, todo mucho más. Voy sin mi hijo, con lo cual realmente el taller se va a extender los dos días íntegros, día y noche. Así que bueno, creo que es una gran oportunidad para las mujeres que quieran redescubrirse y que no tengan miedo, sobre todo. Estamos todas ahí para apoyarnos y para empezar. Claro. Además toca luna llena, ¿verdad? Es una maravilla. Sí, quedó perfecto. Sí, la energía va a estar fuertísima. Y bueno, el lugar que escogiste, guau, también con un poder tremendo. Rose, yo quiero que invites a nuestras amigas, porque te quedas aquí toda una semana. Son ocho días que estás en el DF y tenemos planeado organizar una conferencia con los siete infinitos y una danza circular para mujeres, para todas las amigas que no pudieron venir o que no pueden asistir al taller en Tepozotlán. Este va a ser con una duración de cuatro o cinco horas aproximadamente. Tiene un costo y necesito que las invites, porque sé que hay muchas mujeres que se van a quedar como que, que tienen como que todavía el gusanito y las ganas de ir también. Muchos deseos de estar contigo, de conocerte, de sentir ese poder que tú ya vives a diario, que tú ya eres como mujer, ¿verdad? Y que tienes que expresar y que nos ofreces. Entonces, quiero que las invites. Quiero que las invites para ese martes 18. Estamos viendo todavía el horario, pero quiero que las invites, por favor. Bueno, yo, obviamente, estaría encantadísima de que las mujeres que no pudieran ir a Tepozotlán por problemas con el diario, que me he encontrado con mujeres así, porque tienen hijos, porque el costo es elevado para ellas, o porque no se pueden ir dos días. Exacto. Estaremos el 18 en DF. Obviamente, aún estamos buscando sala. Sí. Y, bueno, pues, yo lo planteo, pues, como un mini taller, algo reducido y concentrado de lo que vamos a hacer allí, que no va a ser menos. Lo único que, obviamente, pues, va a durar eso cuatro o cinco horitas por la mañana del martes 18. Exacto. Y cuando más mujeres reunamos allí, pues, más grande va a ser la resonancia después. Y eso lo tengo muy, muy claro. Sí, tenemos dos sedes tentativas. Una puede ser en satélite y la otra en las lomas. Todavía no confirmo dónde es, pero eso es tentativo. Y también que sea en la mañana, pensando en que, pues, las mamás que quieran asistir, también es como un poco más fácil, ¿no? Independiente de esto, si se organiza y la mayoría puede en la tarde, bueno, se puede cambiar el horario, no hay nada escrito todavía. Ahorita estamos aprovechándote, aprovechándote que, pues, vas a estar una semana que también yo creo que vas a querer conocer toda la ciudad, pero es bueno que a esas personas, a esas mujeres que van a quedar con ese gusanito, con ese deseo de conocerte y de empoderarse, pues, que sea esta oportunidad, como tú dices, un poco menos el costo, el tiempo también, pero no por eso tan fuerte la, la parte de enseñanza, y me encanta la idea de poder organizar esto contigo. Claro, yo estoy abierta a cualquier proposición. Yo estoy ahí para estar con las mujeres, obviamente, me encantaría visitar DF, haré lo que pueda, pero el principal objetivo es estar con las mujeres allá. Claro. Y pueden estar también acompañados.